Pues somos la primera y única asociación del mundo que se dedica a promocionar, mostrar y enseñar el efecto dominó como un ocio alternativo, imaginativo y bueno, para romper un poco la rutina de básquet, de fútbol y baloncesto y cosas así. Ahí estamos nosotros. Este año vamos a montar un efecto dominó bastante sencillito, de unas 4.000 fichas, que va a utilizar materiales típicos de las celebraciones de aniversario. Hoy celebramos el primer aniversario como asociación, ya que como grupo de amigos, que era lo previo a la asociación, llevamos más de 7 años juntos. Tenemos dos retos. Uno, volver a aparecer en la muestra de entidades, esta vez un poquito mejor coordinados, con más decorado, con más efecto, con más ganas, algo mucho más llamativo que lo que se vivió hace unos meses. Y aparte queremos montar el espectáculo realmente grande, el espectáculo que queremos que sea insignia nuestra y seguramente para Semana Santa del año que viene podamos montar un efecto dominó grande con todos los miembros del grupo y con más de 100.000 fichas. Gracias por ver el video.